Buenos días, mis amados hermanos. Me honro mucho en saludarlos en este inicio de semana, del cual esperamos que para todos sea de gran bendición delante de nuestro Dios. Es maravilloso estar en este principio de la semana entregando las primitivas de nuestra gratitud, de nuestra adoración al Dios Todopoderoso. Y qué mejor hacerlo también con todos ustedes, mis amados hermanos, que nos honran con su visita a través de esta página de internet. Doy gracias a mi Dios por la oportunidad de poder llevarles a ustedes este hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas al Señor por la vida de todos que caben de ustedes, por sus familias, esos hogares donde ustedes se trasladan y envían misas, etc. Bueno, me siento contento de poder darles en este inicio de semana el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amados niños, pues gracias a Dios. Y ya estamos aquí listos para iniciar. La semana pasada iniciamos un estudio titulado de esta manera. Dijimos que íbamos a hablar un estudio bastante hermoso titulado Los Ocho Vestidos Usados por el Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento. Los Ocho Vestidos Usados por el Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento. Bueno, el título completo continúa de esta manera, que son figuras de los ocho vestidos espirituales de Cristo, que se nos manda que nos pongamos de acuerdo a Colocerio. Así que vamos a estar matizando este concepto solamente hasta ese punto, para que ustedes puedan comprender y entender en dónde y de qué manera Dios nos está bendiciendo con su hermosa palabra. Bueno, amados míos, pues ustedes recordarán que estuve haciendo una remembranza, por así decirlo. Bueno, no remembranza, una pequeña ilustración, podemos decirlo, a manera de introducción, tratando de darles a conocer a ustedes, amados míos, el Ministerio Sacerdotal del Señor Jesucristo en comparación con el Ministerio Sacerdotal que Caifar y Anar y sus antecesores sacerdotes habían desempeñado. Y creo que hasta donde me posee y pude dejar específico este punto, vimos, amados míos, que el Ministerio o el Sacerdote del Señor Jesucristo, en comparación con el de estos sacerdotes del Antiguo Testamento, era diametralmente diferente y opuesto. No voy a tratar, amados míos, de degradar, de hacer menos el trabajo sacerdotal de aquellos que trabajaron fielmente, porque ahora sí que, como dice el dicho, honor a quien honor merece. Y esto, hermanos míos, se los menciono, porque es importante que uno pueda reconocer, número uno, que el sacerdote, el ministerio que estos sacerdotes desempeñaban en el tiempo del Antiguo Testamento, obviamente fue un ministerio sacerdotal impuesto por Dios. Así que de alguna manera, desde el simple punto de vista de que fue dado por Dios, pues hermanos, debió haber sido un sacerdocio excelente. Pero así como, miren, vamos a hacer un pequeño, una pequeña semblanza de este asunto. No voy a agrandarlo, lo voy a hacer muy breve, con un ejemplo probablemente. Ustedes saben que en el sacerdocio terrenal, hablando del tabernáculo de Mosé, Dios estableció diferentes niveles del sacerdocio. Por ejemplo, ustedes recordarán que estaba Mosé, estaba Arón, estaban los hijos de Arón, luego venía una cadena de sacerdotes, que en este caso estaban los coatitas, estaban los meranitas, estaban los gersonitas, y así iba en escala de arriba hacia abajo. Pero en este caso, díganse, Mosé era una parte fundamental, aunque él nunca fue sacerdote, nunca fue sumo sacerdote, ya que él rechazó tal vocación. Pero no vamos a entrar en detalles como estos, simplemente hablemos. ¿Cómo es que haría un orden, de arriba hacia abajo? Bueno, aun cuando este orden sacerdotal, de arriba hacia abajo, que acabo de mencionar, estaba puesto, estaba instruido por nuestro Dios Todopoderoso, aun así, era un sacerdocio terrenal, un sacerdocio total y absolutamente terrenal, sujeto totalmente ante el gran sumo sacerdote Mechisedec, que en este caso es Jehová Dios, bendito sea su santo nombre. Así que entonces, amados míos, ahí ya ustedes pueden ver que había algo todavía superior a lo de los sacerdotes en el tabernáculo terrenal mosaico. Quiere decir que ellos estaban sujetos a un mayor sacerdocio que era el del sacerdote Mechisedec. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del sacerdote Mechisedec? Bueno, déjenme decirles. El sacerdote Mechisedec no es otra, o sea, no, nadie puede ejercerlo, fíjense bien en esto, y voy a tratar de dejarlo muy claro. El sacerdote Mechisedec no cualquier persona, más bien nadie puede ejercer las veces de ese tipo de sacerdotes. Solamente Jehová nuestro Dios bendito su nombre. Él, él es el único, singular, exclusivo sacerdote Mechisedec. De ahí podemos ver que su sacerdocio de él es totalmente divino, celestial, eternal, perfecto, santo, santísimo, perfecto, perfectísimo. Bueno, podría extender todo esto de muchas maneras porque nunca lo acabaría, ¿verdad? O sea, es innumerable las cualidades y virtudes de ese tipo de sacerdocio. Así que, hermanos, ese sacerdocio, desde el momento, fíjense bien, desde el momento que él, con estas virtudes y cualidades que ya mencioné, entonces quiere decir que es un sacerdocio que está muy por arriba de cualquier tipo de sacerdocio, aunque haya sido nuestro Dios quien lo haya establecido. Así que, entonces, hermanos, simple y sencillamente con esta pequeña explicación, les resumo al asunto. Aquí está. De ese sacerdocio, de ese sacerdocio Mechisedec fue engendrado Jesús el Cristo. Entonces, Jesús el Cristo era obvio, luego entonces, Jesús el sacerdocio era de las mismas cualidades que su Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, el sumo sacerdote Mechisedec. Aquí, hermanos míos, aquí tenemos una comparación enorme, abismal, totalmente abismal, y por eso yo no trato, hermanos, de desvirtualizar el sacerdocio del Señor Jesucristo, bueno, perdón, no trato de desvirtualizar el sacerdocio que ejercían los sacerdoces en el tabernáculo, no lo estoy desvirtualizando, porque este vino de Dios, y como yo traté de explicárselos, si mal no recuerdo todavía, el viernes, por la mañana, entonces, hermanos, si bien traté de alguna manera de dejarlo claro, diciéndole que el sacerdocio en sí era tal y como Dios lo había preparado para ser ejercitado. Quienes fallaron fueron los hombres, o sea, aquellas personas que ejercitaban o se trabajaban, vamos, en ese sacerdocio. Espero estarlo dejando claro, no era en sí el sacerdocio, era la persona que estaba ejerciendo tal ministerio. Es como hoy en día, el pastorado, uno puede escuchar uno puede escuchar los comentarios de mucha gente que pues nada más anda metiendo las narices para oler la geniotez de la gente. Y la verdad, ¿saben por qué se los digo? Porque luego suben sus comentarios y dicen ellos, el pastorado, lo más podrido, lo más sucio, lo más vil, lo más despreciado. No, 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 no. Perdónenme, el pastorado, no. La persona que ejerce el pastorado, sí puede ser lo más hediondo y atestoso que puede haber en la vida, pero no en sí el sacerdocio o el pastorado, ¿sí? Yo soy un pastor, pero si yo me doy a la tarea de ser un pastor ladrón, sinvergüenza, corrupto y tantas cosas como en verdad, en verdad, publican esas cosas de los pastores, pues entonces, hermanos, sí lo acepto, ¿verdad? O sea, acepto que se hable del hombre, de la persona que no ejerce bien su ministerio, pero no del pastorado en sí, porque el pastorado, Dios lo preparó, Dios lo elaboró, Dios lo engendró, Dios le dio forma, estatutos y ordenanzas, etcétera, pero el que lo hace desvirtualizar es la persona que según lo ejerce de una manera corrupta. Así que vuelvo a repetirlo, con esto, hermano, estoy hablando de una gran trascendencia, de un sacerdocio malvado y uno correcto. El sacerdocio, ya lo dije, no es en sí el ministerio, sino quien ejerce ese ministerio, ¿sí? Hay pastores ladrones, pedófilos, hay pastores adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, engañosos, astutos, la lista sería larga, pero el ministerio queda diferente, queda distinto, vamos, que quede aparte, no sé si queda, no sé si lo dejo entendido. El pastorado es una vestidura vagamente, es una vestidura procedente de Dios, no consiste en una vestidura en un atadío terrenal, dígase como lo hacen los sacerdotes católicos, que se ponen una vestidura sacerdotal, eso ya no existe, por eso estamos hablando sobre este tema, esta es la importancia de este tema. El sacerdocio ya no consiste en una vestimenta, consiste en vestidos internos que se componen, ¿de qué dijimos? De entrañas de misericordia, benignidad, mente humilde, mansedumbre, tolerancia, hologamilidad, sufriéndoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, caridad, amor, el vínculo de la perfección. Estos son los ocho vestidos que el sacerdote o el pastor verdadero debe poseer, y no mediante la presunción de un buen traje que le costó dos o tres mil o cinco mil dólares y anda favoreándose en el altar como un verdadero favorear absurdo y tonto delante de Dios. Hermano, Jesucristo nunca hizo eso, a pesar de que él traía una vestidura cien por ciento diferente a la de los sacerdotes terrenales, nunca anduvo presumiendo. En el mismo libro de Filipenses dice, siendo en forma de Dios, nunca usurpó ser igual a Dios, ni dijo yo soy Dios. Así que hermanos, hay mucha diferencia entre tener ese vestido sacerdotal, que nadie puede ensuciarlo, y que el que queda mal después de todo es quien lo corta, si su testimonio es pésimo, si su testimonio es totalmente malvado, hermano, él será eso, pero no el vestido sacerdotal. Espero estar dejándolo claro, porque para mí hermanos, este estudio es muy importante, y cómo me gustaría que este curso, vamos a llamarlo así, o esta serie de estudios que vamos a estar, que ya iniciamos desde la semana pasada, pueda oírlo muchos pastores. Esto sería maravilloso que muchos pastores escucharan este estudio. Casi podría yo decir, hermano, que este es un estudio exclusivo para pastores, pero dado que el apóstol Pablo nos enseñó que ahora, en el tiempo de la gracia, todos y cada uno de nosotros, somos llamados a ser un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido, gente santa, y hábil capié, real sacerdocio. Esa palabra, real sacerdocio, especifica y aclara muchas dudas, y nos deja ver un panorama muy grande, sobre lo que como padres de familia, en cada congregación, deben ejercer en su hogar, un real sacerdocio, con los vestidos, con los ocho vestidos que acabo de mencionar, y que la semana pasada, estuvo por casi uno o dos o tres días, estuvo en el pizarrón anotado, para que ustedes copiaran, cuáles eran los vestidos que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el tabernáculo mosaico, y cuál vino a ser el vestido que Jesucristo, como sacerdote en el chise de, él portaba, él utilizaba. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más. Les he estado diciendo que el Señor Jesucristo, cuando vino con ese ministerio, él traía vestidos diferentes. Yo les hablé a ustedes, déjenme solamente recordarse, les hablé de algunos aspectos. Por ejemplo, les dije que el Señor Jesucristo venía con unos vestidos de verdadera, de verdad probada. Déjenme tratar de ver si estoy bien. Les dije que sus vestidos eran vestidos de gloria acabó, y eran de una fe verdadera, probada, vestidos de gloria acabó. Y en el número dos de esta balanza, les hablé de fe verdadera, probada, vestido o vestida con la belleza del honor de gloria diferente. Esto fue lo que estuve hablándoles con ustedes, de esta gloria, de esta belleza acabó. Así que hay cuatro grados, amados míos, en la gloria acabó natural de Dios. Estos cuatro grados de la gloria acabó natural de Dios, los tenemos aquí en el pizarrón. Consiste de, número uno, arriba, hasta arriba, donde está el sol. Número uno, gloria acabó del sol. Gloria acabó del sol. Número dos, gloria acabó de la luna. ¿Y por qué repito en el tres y en el cuatro, gloria de las estrellas? Porque la Biblia nos enseña en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 41 y 42, nos habla de esta manera. Estoy tratando de decirles por qué escribo ahí en la estatura, dos veces gloria de las estrellas. Gloria acabó de las estrellas. Porque en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 41 y 42, la palabra de Dios dice de esta manera. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente en otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Así que hermanos, habla de dos diferentes niveles de gloria. Así que hermanos, una estrella es diferente a otra en resplandor, en brillo, en gloria, etc. Así que ahora mismo, de igual manera, como lo dice al final del versículo 42, De igual manera, en la resurrección, hay diferentes grados de gloria acabó. Déjenme mostrárselos en segunda de Corintios 3, 18. Vuelvo a repetirles, así como lo dice al final del versículo 42, en primera de Corintios 15, dice que así será también en la resurrección de los muertos. Bueno, como pueden ustedes darte cuenta, en segunda de Corintios 3, 18, nos vuelve a reafirmar esta aseveración. Dice así la palabra de Dios, segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. O sea, cada uno tendrá un diferente nivel de gloria cuando venga la resurrección. No voy a hablar de eso ahorita, no voy a, perdón, no voy a empatizarme o detenerme en el asunto de la resurrección, pero solamente lo voy a dar una repasadita así, de rápido, de forma muy breve. Hermanos, cuando venga la resurrección, hermanos, ustedes van a poder darse cuenta cómo es que la gente, fíjense bien, la gente va a resucitar con un nivel de gloria muy diferente. No todos, escúchenme bien, no todos van a resucitar en el mismo orden, ni con la misma nivel de gloria de resurrección. No sé si me explique tan solo diciéndoles esto. Déjenme buscar otras palabras más adecuadas para poder darme a entender. Cuando venga la resurrección de los muertos, mis hermanos, no todos resucitarán en una forma simultánea, no todos lo harán. La resurrección de los muertos va a ir por etapas, en otras palabras, por grado de gloria. Van a resucitar según el nivel de gloria que hayan alcanzado en su desarrollo y crecimiento espiritual aquí en esta vida a causa del conocimiento de la Palabra de Dios y más que todo el conocimiento que consiste en teoría y práctica. así que entre más conocimiento tengan de la Palabra de Dios y entre más practiquen ese conocimiento de la Palabra de Dios, su nivel de gloria va a ser más grande. Así que ahora, tomando como ejemplo lo que estamos teniendo aquí en el pizarrón, déjenme mostrárselo de esta manera. Quienes resucitarán primero van a ver cuatro órdenes. Estamos hablando, escuchen bien, estamos hablando únicamente de personas que en este caso van a resucitar, pero son personas cristianas, son personas cristianas. Aquí no involucro en este momento a los pecadores. Los pecadores van a resucitar pero también vamos a verlo ahorita y podemos tratarlo también. El orden de la resurrección número uno, aquí lo tenemos, van a ser los que resuciten y los que tengan el nivel de gloria del sol. Estos son los primeros que van a resucitar cuando venga la resurrección de los muertos. En otras palabras, estos representan esto representa a la esposa del cordero, ella será la primitia. Los que llegaron, los que llegaron a la estatura de la gloria del sol y que tienen la gloria del sol, ellos resucitarán primero, ellos son los primeros, las primitias de los que se levantan desde los muertos en la resurrección. Número dos, se levantan los que tienen gloria de luna. Cuando ya se levantó en la resurrección la esposa, le siguen en un intervalo de tiempo que yo no puedo especificar si va a ser de una hora, de un día o de dos días, vendrá la resurrección de la gloria de los que llegaron al crecimiento espiritual de la luna, de la luna. Después que hayan resucitado el grupo número dos, resucitarán el grupo número tres, que en este caso son los de gloria acabó de las estrellas. Este brillo de estos que están aquí es más fuerte que los que están aquí, así que son diferentes niveles de gloria. Estos que están aquí resplandecen más que los que están allí aunque son estrellas, pero como dice la Biblia, una estrella es diferente en brillo de otra. Así que aquí se levantarán después el tercer grupo. Una vez que se levantaron estos, se levantarán los del grupo número cuatro que tienen un menor resplandor y brillo de gloria. Así es como se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos. Y por último, por último ya, por último, se levantan todos los pecadores, todos los pecadores. Ustedes probablemente inquieran en decir, bueno, pastor, ¿y cómo se adquiere todo eso que usted le está diciendo? Porque yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Entonces, eso se adquiere por conocimiento, por conocimiento y práctica del conocimiento adquirido. Vuelvo a repetirlo. Es por conocimiento, voy a añadir una palabra, bueno, voy a decirlo, es por conocimiento y por práctica del conocimiento, lo cual termina generando en ti estatura y desarrollo espiritual. a ver si lo dejé claro. Dije, vuelvo a repetirlo, ¿ustedes pueden adquirir estos brillos y gloria cabot de estrellas, de luna y sol? Ahora se andó. No, es que es este, es lo que me siento muy grande. Ahora, escúchenlo otra vez, para aquellos que de alguna manera lo digo muy rápido, estos niveles de gloria, amados míos, se adquieren por conocimiento, por conocimiento y por práctica de ese conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento y práctica nos lleva al casamiento de la teoría con la práctica y esa teoría y práctica casada nos lleva a mayor crecimiento espiritual y desarrollo moral. Así que hermanos, estos, vamos a dividirlo, aunque ustedes están viendo que son cuatro números, uno, dos, tres y cuatro, voy a resumirlo en tres, voy a resumirlo en tres. en nivel cuatro y nivel tres corresponden, de acuerdo a la estatura del tabernáculo, corresponden al águil, es decir, los que llegaron al nivel de la cintura en la estatura del varón perfecto. En nivel dos corresponde al lugar santo, en nivel uno corresponde a los que llegaron a la estatura del varón perfecto, es decir, al nivel del lugar santísimo. Es así, amados míos, como trabaja todo este asunto. Por eso me dije que iba a ser un pequeño resumen nada más, pero por el otro lado hermanos, habiendo concluido este brevísimo resumen, déjenme concluir con un llamamiento muy especial, por favor, pongan atención en esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Ahora, pongan mucha atención por favor, mis amados muchachos. A través de esta explicación muy breve que acabo de dar, ustedes pueden preguntar en otra ocasión por medio del chat o por medio del messager. Algunas personas lo han hecho por medio de WhatsApp a través de comunicarse con este síndrome inútil. Ya sea en una explicación personal o por medio del estudio como estamos haciendo ahorita, pueden inquirir sobre un poco más de información sobre esto. Pero yo les hago una cordial invitación, amados míos, no se queden solamente conformes con lo que muchas de las veces nosotros pensamos que no basta, bueno, no nos quedemos parados en que es suficiente solamente saber que Cristo me ama y que me amó y se dio en la cruz de Calvario por mí. No es eso todo, amados míos, no se conformen con eso, no se queden ahí, no sean engañados de que no hay más, hay muchísimo más de lo que ustedes se imaginan una vez que ustedes ya conocen a Cristo como Señor y Salvador y no sean engañados de que ustedes al conocer a Cristo como Señor y Salvador y pertenecer a una congregación y formar parte de esa membresía ustedes ya son la esposa del cordero, no amados, no se queden conformes con eso porque eso es una falacia, es una mentira predicada desde los púlpidos con el apán de engañar y retener y detener y obstaculizar el crecimiento y desarrollo espiritual que el cristiano debe de tener a fin de adquirir este crecimiento espiritual en un sentido puedo decirles también y puedo añadir hay tres niveles de vestidos que Dios tiene para el creyente en su caminar con Cristo Jesús el primer nivel de vestidos que Dios ofrece hermanos míos para los del grupo 4 y grupo 3 se le conoce de acuerdo a la línea como vestidos blancos hay vestidos blancos simples escuchen esto vestidos blancos simples para los del grupo 4 vestidos blancos dobles para los de para los de bueno vamos a ver vestidos para los de para los de 4 si para los de para los de 4 y los de 3 para los de 4 y 3 vuelvo a repetir son vestidos blancos simples vestidos blancos simples estos vestidos aún así hermanos para que tú te vayas en el arrebatamiento y si tú ya vas a morir antes del arrebatamiento debiste de haber ido a la tumba si tú llegaste solamente a nivel 4 y nivel 3 entonces tú debiste haber ido a la tumba con tus vestidos blancos simples estos son estos vestidos son tu parte tu parte para para irte en el arrebatamiento luego viene otro tipo de vestidos para el grupo número 2 vestidos blancos dobles vestidos blancos dobles estos son para el grupo número 2 ellos tienen que portar estos vestidos antes de que vengan al arrebatamiento y haberlos ganado en su desarrollo espiritual educación espiritual que tienen que ver con teoría y práctica ligada unida cantada el nivel 1 va a tener vestidos de lino fino limpio blanco esclareciente y vestidos de jato estos son los vestidos que va a tener los que llegaron hasta la parte más alta de lo que representa llegar a la estatura del varón del fe así que hermanos déjame decirte no no te dejes engañar con que solamente basta con conocer a Jesús ay amiguita ya ya voy a tener dos está bien hija está bien traigo mi amor traigo bueno voy a terminar a las 12 o 1 no hay ningún problema gracias 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 mi hermosa cuñadita y mi hermosa hermana bueno mi hermana me trapo uno y mi cuñada otro uy con esto ya voy a predicar hasta que se le acabe gracias a Dios ahora amados míos este es un caso de vida o muerte miren yo les dije voy a hablar muy brevemente pero no soy yo quien gobierna mi vida cuando estoy aquí en el púlpito desde el momento que subo el púlpito yo no soy nada no soy nadie no tengo nada no conozco nada no sé nada excepto buscar la guianza del Señor por donde va y seguir a donde quiere ir así que es lo único que estoy haciendo alguien ha de necesitar este mensaje o lo está esperando en su corazón así que entonces continuamos hermanos mi ruedo mi súplica mi oración y mi invitación o la invitación que estoy haciendo de ustedes es que no se conformen con que alguien le diga aunque sea un pastor que venga del extranjero y que venga de un instituto bíblico el más renombrado mundialmente y se atreva a decirle para ti lo único que debe importar es que Jesucristo es tu Señor y Salvador y ya hasta ahí se acabó todo eso hermanos no le hagas caso porque en realidad esas son falacias son palabras engañosas astutas de Satanás para detenerte en tu avance espiritual tienes que tener mucho conocimiento en la palabra de Dios el primer el primer versículo que yo puedo mostrarte por ejemplo por ejemplo vamos a ver Lucas capítulo 2 si no estoy mal vamos hay un versículo voy a darte tres versículos pequeños o sea como un dice dice un dicho que para muestra basta un botón entonces déjame mostrarte tres botones déjame darte tres botones número uno Lucas 2 versículo 52 Lucas capítulo 2 versículo 52 disculpe disculpenme que estén tomando aquí en el púlpito pero mi voz si no lo hago voy a estar entonces perdónenme por favor entonces dice y Jesús y Jesús crecía y si Jesús crecía en sabiduría quienes luego entonces son ustedes y yo para no crecer en la sabiduría del conocimiento del Padre Eterno no engendrado así que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres que tremendo es este versículo cuando dice aquí ahora fíjense bien hermanos solamente ya que estamos aquí miren nos levantamos para aprender la palabra de Dios no es cierto así que cuál es el problema que Dios tome otra ruta y otro atajo venimos para seguir a quién a nuestra carne a nuestros placeres o para seguir al cordero donde quiera que iba exactamente al cordero déjenme añadir a estas palabras para lo dicen y Jesús crecía en sabiduría se acuerdan que estuvimos hablando precisamente sobre este tema estuvimos hablando en el libro de Hebreos en el capítulo 5 y luego dijimos que le dieran el 7 y se acuerdan que en esos dos capítulos hay un versículo que dice y Jesús en su bueno voy a decirlo así como lo dije creo en su carne aprendió obediencia si lo recuerdan eso lo estuvimos leyendo en Hebreos no me acuerdo si fue en el 5 en el 7 no cree pero dice que él aprendió obediencia como fue que él aprendió obediencia amados míos y como es que nosotros podemos aprender obediencia que necesitamos fíjense bien en mi pregunta que necesitamos para ser sabios que necesitamos para ser sabios amados míos fíjense bien para mí eso es muy importante que necesitamos para ser sabios no perdón dije que necesitamos para ser obedientes obedientes creo que ya Jesús dice se me fue jajajaja que necesitamos para ser obedientes porque dice que Jesús aprendió obediencia pero antes aquí que estamos leyendo dice y Jesús creció en sabiduría que lo llevó que lo a donde lo llevó la sabiduría a la obediencia vieron eso y que es lo que nosotros necesitamos amados míos para poder verdaderamente ser obedientes sabiduría si van a proveer me gustaría hermano le dije ve a proveer capítulo 1 por favor y quiero que leas ahí una parte en el capítulo 1 no traes tu vídeo no importa no importa déjalo me leo ahí ahí quiero que lo leas en ese detalle si ahí capítulo 1 los dos primeros versículos o tres unos leen tres versículos promedios capítulo 1 versículo 1 a ver fuerte como dice para que suena por internet escucha hijo mío los consejos de tu padre no rechaces las emergencias de tu madre serán una hermosa corona para tu cabeza un pollado para tu cuello hijo mío si los pecadores quieren atrasarte al mal no los sigas tal vez te dirán ven con nosotros aguanteceremos en buen momento y es para mandar ahora hay una parte donde dice sabiduría al de todo adquiere sabiduría para que todo para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren de la inteligencia Ana como dice donde dice si dice por sobre todo adquiere sabiduría y para entender sabiduría y doctrina para conocer las personas que no sí muy bien ahora bueno ok hay una parte no a lo mejor está en el capítulo 2 pero a ellos me gusta cuando dice ad sabiduría por sobre todo adquiere sabiduría así que ahora déjenme decir sabiduría la sabiduría nos lleva a qué a la obediencia ahora miren ahí vamos a dejarlo hasta ahí porque les dije que les iba a dar tres textos bíblicos sobre crecimiento espiritual entonces ¿qué vemos? Jesús creció ¿estamos de acuerdo? ahora vamos vamos a a segunda de Pedro vamos a segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 versículo 16 y vamos a ver aquí vamos a ver aquí fíjense fíjense les voy a a mencionar esto porque está muy interesante para unirlo a nuestro tema sobre los vestidos sacerdotales que Jesús portaba que Jesús portaba ahora vamos a ver por ejemplo estoy en el versículo 18 18 capítulo 3 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 y aquí dice de esta manera más crecer ¿vieron eso? o sea todo cristiano está está obligado ¿a qué cosa? a crecer no quedarse enano no quedarse en niño amados hermanos amados hermanos que me están escuchando y que posteriormente lo hagan a través de forma de pedida en youtube escúchenme por favor esta es la invitación que yo les hago no se dejen engañar no se dejen engañar por esos falsos pastores que portan un hermoso traje y que tienen una cara de hermosura en su rostro jóvenes guapos joviales y carismáticos escúchenme no se dejen engañar por eso o hasta por el tierno pastor viejito que habla con tanta dulzura tampoco se dejen engañar cuando le digan entre más conocimiento tengas de la palabra de Dios mayor condenación vas a tener esa es la voz de satanás en persona en serio porque si entonces fuera cierto lo que ellos dicen no creen ustedes que hubiera sido suficiente que Dios nos hubiera dado un papelito una hojita chiquita donde dijera Dios es amor y eso fue la toda la Biblia y miren no estoy hablando de presunción Dios sabe que no lo que voy a decir es para honra y gloria de mi Dios escúchenme aun si ustedes me dieran nada más ese papelito ese papelito nada más que dice Dios es amor y si esa fuera toda la Biblia y lo digo Padrón de gloria de Dios me tardaría muchos años en hablar número uno la palabra Dios número dos la palabra amor me tardaría más de mil años hablándole sobre solamente Dios es amor si esa fuera toda la Biblia pero bueno entonces ¿para qué Dios nos deja semejante bibliota con tantas hojas y tantos capítulos libros versículos y la gente se atreve a decir que entre más conocimiento más condenación llega qué estupidez tan fuerte tan grande tan sin paralelo y la gente floja la gente floja se para ahí y hasta tiembros y dice ay no más conocimiento no me den más conocimiento porque me voy a condenar Dios mío Dios mío ¿cómo puede ser posible? la palabra de Dios dice mal crecer crece tienes que crecer para tener esos vestidos sacerdotales para tener esos vestidos de salvación estos son tus vestidos de salvación son tus vestidos que garantizan que te vas a ir en el arrebatamiento mi amado hermano son vestidos de gloria a cabor así que entonces amado mío no te quedes conforme en eso no dejes que te engañen y mucha gente en sus iglesias no hablan de crecimiento espiritual hablan de crecimiento físico de crecimiento natural de que la iglesia verdad cada día va creciendo y va adquiriendo más miembros en la iglesia yo no estoy en contra de eso yo quisiera tener una iglesia verdad de más de tres mil cinco mil diez mil almas a las que te dije yo predicando quien no quisiera tener una congregación así yo quisiera de veras tenerla pero si Dios me ha puesto ante una pequeña congregación y ante una congregación con mis amados hermanos de internet que no faltan que no fallan en estas transmisiones hermano me siento más que bendecido más que bendecido no sé ni cuántas gentes nos siguen por esta página en sí o sea no sé cuándo sea pero yo sé que hay mucha gente que está interesada en la palabra del Señor yo solamente tengo noventa seguidores la hermana aquí tiene más de cien mil seguidores y si hablamos de los falsos profetas y falsos apóstoles llegan a tener hasta un millón de seguidores veinte millones de seguidores porque saben que la verdad no es popular la hermana ella tiene tantos seguidores porque la verdad de verdad está en ella bendito sea Dios y yo me mando porque pues soy soy un bueno soy nada todo bien y estoy bien así pero escuchen mi invitación es de que ustedes reflexionen ustedes tienen que buscar algo una iglesia donde verdaderamente los lleva a crecimiento espiritual la gente no quiere nada sobre crecimiento espiritual yo he sido invitado a muchas iglesias de otras denominaciones y siempre llego por delante con un mensaje de crecimiento espiritual y la gente se asusta se espanta y no quieren saber nada de eso porque están enseñados de que a mayor crecimiento espiritual mayor condenación Dios mío Dios mío que Dios tenga misericordia de esos pastores era que yo andaba yo muy cerca bueno ok a ver leeslo fuerte sabiduría ante todo adquiere sabiduría ante todo adquiere sabiduría que más dice el otro reciclo dice engrandecerá y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú te obtienes abrazado miren no tengo tiempo de hablarles sobre quién es esa sabiduría y saben una cosa si puedo decir concretamente y 100% seguro de que no es algo abstracto puedo abrazar algo abstracto puedo abrazarlo piensen si si pregunta está bien puedo abrazar algo abstracto puedo besar algo abstracto lo abstracto tiene voz tiene sentimientos tiene todo eso que puedo decir de lo abstracto me viene a la mente el viento el aire aquí donde estoy ahorita hay viento hay oxígeno todo esto puedo besarlo pues no puedo plasticar con el viento hola viento ¿cómo está? ¿por dónde has estado? ¿por China? ¿por Japón? ¿por dónde viene? ¿de dónde viene el viento? seré yo un orante ¿verdad? pero esa sabiduría la que dice no es algo abstracto para que ustedes puedan entender quién es esa sabiduría y no voy a ir ya para allá porque me voy a extender más pero se lo dejo de tarea vayan simplemente a Provenios capítulo 8 del versículo 22 al 30 y ahí van a descubrir quién es esa sabiduría a la cual Salomón ¿verdad? le dije y escribió por encima de todo adquiere sabiduría adquiere la sabiduría le decía yo a un joven en estos días que tuvimos la LDP le decía lee Provenios lee Provenios y me gustó porque me decía pastor ¿y para qué debo leer Provenios? dice ¿por qué usted me está recomendando que lea Provenios? y le digo mira mira te lo voy a decir dice los Provenios le dije léelo conmigo capítulo 1 versículo 1 dice los Provenios de Salomón hijo de David rey de Israel aquí dice los Provenios ¿verdad? ¿te diste cuenta? dice sí ¿y para qué son los Provenios? versículo 2 ¿para qué? ¿para qué son los Provenios? para entender sabiduría y doctrina ¿ah? para conocer las razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los que son simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo tremendo hermanos esta es una de las cosas que yo todo el tiempo le recomiendo a la juventud siempre y yo le digo a ustedes padres de familia siéntense con sus hijos apaguen un poquito su laptop su televisor apaguen el celular apáguenlo de apagarlo y siéntese con sus hijos e hijas con sus nietos y nietecitas y usted empiece a leer los proverbios empiece a leer los proverbios tendrá para rato porque son treinta y un capítulos y no y cada capítulo no consiste de cuatro o cinco versículos así que lee apaguen el televisor y siéntese a leértelo a sus hijos y verá que sus hijos van a ser diferentes como los hijos de Dios hijos de Dios bendito su nombre así que amados que cosa verdad le dije que iba a hablar muy poquitito de este asunto ya bendito sea el nombre del Señor mira ah que bueno que lo menciona en cual en donde tú dices eso de Pedro ah ahorita bueno que bueno que lo recuerda porque porque precisamente quiero quiero decirles a que se refiere la palabra gracias que bueno que me recuerda yo pensé que ya ya había yo dejado claro ese punto déjame déjame decírtelo porque estábamos en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice mas crecer en la gracia crecer en la gracia y la palabra gracia en griego significa gracia bondad benignidad benignidad lo cual incluye gratitud gozo liberalidad placer agradecimiento ahora si ustedes escúchense bien a lo mejor lo hago ya para concluir y con esto ya menos me despido de ustedes si Dios lo permite en la tarde a las 6 de la tarde continuamos con este mismo si Dios lo permite si Dios nos cambia de estudio por la tarde bueno hermanos acuérdense que es el gobernante soberano y absoluto que gobierna nuestra vida ahora déjenme recordarles fíjense bien en eso voy a recordarles lo que la palabra gracia significa significa gracia bondad pongan atención bondad benignidad benignidad ahora escúchense si yo voy creciendo escúchense bien voy adquiriendo esos vestidos de gloria si yo estoy creciendo voy formando en mi vida internamente los vestidos sacerdotales que Jesús portaba su primer vestido que él llevaba era entrañas de misericordia número dos benignidad ¿les suena? ¿suena? ¿les es familiar? número tres una mente humilde número cuatro mansedumbre y así vamos viendo lo que es bondad benignidad mas crecer en la misericordia mas crecer en la benignidad mas crecer en la bondad etcétera que son los vestidos sacerdotales para nuestra vida de honesto que tremendo y uno puede pensar simplemente así que entonces para que crecer para que crecer espiritualmente lo que muchos ah les estaba yo diciendo cuando fui a estas iglesias que antes me invitaban ahora ya ni hasta de las mismas siguientes del camino hemos llegado a mi vida porque soy un loco extravagante que predico falsas doctrinas y predico blasfemias e irreverencias bueno Dios sabe Dios sabe ni siquiera predico de mi mismo yo soy el burrito más grande que pueda haber en el mundo así que bueno cuando me invitaban yo siempre llegaba con el mensaje de crecimiento espiritual pero no hay eso en la iglesia se predica sobre liderazgo se predica sobre carácter computación macramé migajón bordado y no se cuentan cosas es lo que yo he visto que ahora enseñan hasta en la iglesia ¿verdad? y de la palabra y la oración y la entrega del corazón de los niños a Cristo pues están muy lejos claro hay excepciones y felicito a esas iglesias ¿verdad? que hacen esa excepción y que están fielmente predicando solo de Cristo y de Cristo crucificado bendito su santo así que amados míos bueno pues ya traté más o menos de llevarnos a este conocimiento así que hermanos gracias a nuestro Dios este es mi primicia para este primer día del mes de agosto hoy es día primero de agosto y estoy dando mis primicias a mi Dios de predicar la palabra de Dios y ustedes están recibiendo esas primicias espero que su corazón sea agradecido no conmigo sino con mi Señor y Salvador Jesús así que hermanos gracias a Dios por estar conmigo gracias a Dios por recibir estas primicias de la primera predicación del primer día del mes de agosto así que esperemos que esto sea el inicio de una grande visión para todos y cada uno de nosotros hoy por la tarde verdad si ustedes mis hermanos tienen preguntas si ustedes tienen preguntas hermanos míos por la tarde pueden hacerlas o pueden enviarse de forma personal así que pues también hermanos recuerden que pueden hacerlo por medio del correo electrónico para que uno pueda tener para ustedes respuestas más concretas si así lo desean amados vamos a darle gracias a nuestro Dios que Dios ponga en nuestro corazón la gratitud por su hermosa palabra amados vamos a pedir a nuestro Dios que reciba nuestra gratitud en esta hora mi bendito Dios y Padre eterno ha sido un gozo un placer y enarrable el haber brindado tu hermosa palabra como las primicias de este inicio de este mes hermoso recibe Señor Dios nuestra gratitud recibe nuestra lealtad y la renovación de nuestros votos en fidelidad tu palabra al haber estado Señor Dios en este momento delante de ti Padre bendice nuestro corazón Padre Dios bendice la vida de mis hermanos que por internet Señor son los principales por los que tú me levantas para predicar esta palabra porque es gente que ama tu palabra gente de otros lugares Señor donde más tarde los veganos forman y pedidas y les sirven la verdad de tu palabra bendito Dios y gracias por estar esta amada gente y compara la precios de sangre que nos escucha por internet y mis hermanos que están aquí conmigo Señor gracias porque todos le formamos una sola familia bendícenos pues se lo ruega mi Dios en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo gracias Padre Dios muchas gracias ahora Señor yo te suplico y te voy en el dulce nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo que tu bendición sea grande en nuestros corazones así pues te lo vemos y suplico que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santos y bendito Espíritu sea con todos y cada uno aún y siempre hasta el día en que tu vengas en gloria en las nubias en el arrebatamiento por tu iglesia grande Señor Amén Amados niños que el Señor los bendiga que el Señor los guarde y pues gracias a Dios por todo esto bueno estoy viendo apenas los comentarios de nuestro hermano Samuel y nuestro hermano Mario bueno pues creo que estamos bien bueno muy bien Samuel dice o sea que al crecer en la gracia vamos tejiendo nuestros vestidos a ser totales exactamente fue lo que dije y así es como lo dice la palabra de Dios exactamente bueno gracias a nuestro Dios bueno pues hermanos en la tarde si no sucede otra cosa pues hermanos aquí estamos nuevamente con ustedes seis de la tarde que Dios que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los guarda que Dios los bendiga que Dios los bendiga Gracias. Gracias.